Afectadas se encuentran varias familias del municipio de Ayapel tras los vientos huracanados que se presentaron en la noche anterior. Varias viviendas terminaron destechadas e incluso el estadio de ese municipio. Como equipo municipal nos encontramos haciendo un barrido en el municipio, tanto en el casco urbano como en la zona rural, para poder hacer una evaluación de todas las afectaciones que hay en las viviendas y en la comunidad en general debido a las fuertes lluvias y los vientos de anoche. La obra del estadio de fútbol aún no se ha entregado, por eso las autoridades buscan alternativas para reparar los daños y ayudar a los afectados. El estadio municipal, la parte superior, la cubierta se derrumbó. Actualmente ya fuimos a visitar la obra para evaluar y ver efectivamente qué fue lo que sucedió. Notificamos tanto interventor como contratista para que tomen los correctivos necesarios y puedan brindarnos a la administración municipal y a la comunidad en general una solución, debido a que esta obra todavía se encuentra cubierta por la póliza de estabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!